Voy a hacer así, canelones relleno de pollo. Yo agarré fia la heladera y encontré que tenía unos champiñones, tenía unas berenjenas, cebolla y zucchini. Tres productos que tenía preparaditos. Entonces agarré sartén, puedo dividir las sartenes para que sea más rápido y pongo en una berenjenas, ahí, en otro los champiñones, los corté en cubos, estos los corté así, mirá, por si hay alguna duda. Así para vos, mi amor. Champiñón, ahora les muestro. Vamos a poner cebolla y en el otro los zucchini. ¿Sí? Todos los productos ahí. Esto, para hacerla fácil, saqué el cabito que lo puedo, la parte de abajo del cabito la elimino, es la que estaba en la tierra, en el compost que se llama. Y hoy, para hacerlo fácil, corté en tres. Entonces, una vez que corté en tres, vuelvo a cortar a lo largo. Y una vez que tengo a lo largo cortadito esto, giro y vuelvo a cortar. Perfecto. Y entonces estos son los cubitos que hoy utilicé para el relleno. Impecable. Así son los cubos. Tenemos champiñón, zucchini, cebolla y berenjena. Perfecto. En todos vamos a ir condimentando con un poquito de sal y después les voy a poner condimento en general a todos. Vamos entonces, que se cocinen bien todos los vegetales. Si los haces en recipientes distintos, te da la alternativa de cada uno sacarlo en el punto que más te gusta para antes de mezclarlos todos juntos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, bien. Vamos a agarrar la masa, todo eso. Vamos a agarrar. Vamos, nene. Chico, vamos. Perfecto, papito. Ahí va. Vamos a agarrar. Sí. Recuerden que estoy cocinando los vegetales por separado. Entonces, vamos a agarrar. Acá está lo que me falta utilizar para condimentar. Ya voy a poner leche a hervir. Voy a agarrar un recipiente más. Estamos cocinando todos juntos hoy acá nuestros platos. Se apagó este fueguito. Esto está que pela la manija. Vamos a ir haciendo, miren, harina. Harina, masa de pasta fresca. Como siempre, la hacemos simple y fácil. Harina, huevos, 300 de harina. Tres huevos, 300 de harina. Cuatro huevos, 400 de harina. Un huevo, 100 de harina. Cinco huevos, 500 de harina. Muy bien. Mi máquina puede resistir cuatro huevos sin problema. Yo por ahora no le puse sal ni nada. La sal la vamos a agregar durante la cocción y punto. Sí, así no hay problemas. Ahí va. Muy bien. Miren. La masa no se llegó a unir, pero me doy cuenta que si la presiono se une. Entonces prefiero no ponerle agua. Si le pongo agua, ¿qué pasa? Se une, hago un bollito, pero después tengo que ponerle un montón de harina al estirarla. Así que prefiero directamente ahora pasarlo un par de veces por acá. Sí, es probable que al principio se rompe toda. Pará, recién empezamos a estirarla. Se empieza a unir una vez. Vamos a ir presionándola así. La vamos pasando un par de veces. Dos veces. Se ve cómo empieza a cambiar, mirá. Recién pasé dos veces. Todavía estoy simplemente estirando. Mírenla. ¿Se ve? Sí, perfecta. Muy bien. Perfecto. Ahí va. Cuando veo que la masa empieza a estar lisa, la empiezo a estirar. Fíjate, fíjate qué simple que es. Ahí va. Fíjense. Cuando vos haces la masa en la procesadora, calculás bien la cantidad de líquido y tenés una maquinita que estira, hacer pasta puede ser algo que es muy rápido. ¿Cuánto tiempo va que la estoy haciendo? Que empecé desde cero. Minutos. ¿Minutos? Sí. Es lo mismo, por eso les digo. ¿Sí? Si yo le hubiera metido mucha agua o agua cuando mezclaba la harina y demás, acá se me hubiera complicado. Hubiera tenido que meter mucha cantidad de harina. Así es nada. Y miren, ya está. El punto que quiero. ¿Se ve la masa? Fíjate, ¿eh? Mírenla. La masa terminada. Para hacer fideos, para hacer lo que ustedes quieran, sin problema. Yo acá puedo cortar rectángulos. Miren. Les voy a mostrar algo. Puedo cortar los rectángulos de 10 por 10, 12 por 12 y ya cocinar los rectángulos. En casa a veces es más fácil eso que cocinar la placa entera. Agua hirviendo. Un poquito de sal. Sí, sí, cocino. Muy bien. Vamos a cocinar las tapas. La de 10 por 10, mirá cómo se agrandó. Córreme la masita. Amigo. Miren, saco las tapas. ¿Se ven? Sí. Personalmente no me gusta pasarlas por agua fría. Entiendo que el pasarla por agua fría hace que a vos sea más fácil manejarlas y que no te queme. Pero el agua fría hace que después queden medias babosas por afuera. No está tan bueno. Así vos las pasas, se orean y quedan sequitas, quedan perfectas. ¿Se entiende? De la misma manera yo puedo agarrar, agarrar, estirar la masa, es decir, las corto después. Pero si voy a hacer eso, tengo que poner acá. No se vaya a quemar. Las ponemos un poquito. Ahí va. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Parte del agua afuera. ¿Se ve? ¿La ven la masa? Sí. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo. Es perfecta. Estas son las que yo puedo cocinar. Puedo poner un poquito de queso en un recipiente, en una placa. Y poner la plaquita, cada una de estas masitas arriba, para tenerlas listas. Yo con estas hasta puedo hacer fideos, pero que ya están cocidos. Bueno, hoy voy a hacer entonces canelones. ¿Les parece bien? ¿Vieron la masa como queda? Hagamos canelones. ¿Se acuerdan mis rellenos, no? Vamos. Rellenos listos. Tengo. Berenjenas. Fijate para el relleno de los canelones. Berenjenas. Zucchinis. Cebolla. Champiñón. No tenés alguno de los productos, no le ponés y chau. A todo esto le falta el color rojo. Entonces, ¿vieron que le falta como un poquito de colorcito rojo? Entonces, lo que podemos hacer. Tengo los vegetales. Les agregamos morrón. Aparte del morrón, relleno de nuestra pasta. Un poquito de queso de rallar. Le queda bien albahaca. ¿Esto saben qué es? ¿Qué? ¿Qué? Pollo. Pollito hervido, desmenuzado y ricota. Algunos se ponen un qué. Para empezar, un guantecito. Vamos. Un guante. Qué rico tal. ¿Qué había ahí adentro? Ah, bueno, acá saben, yo dije, ¿qué había acá adentro? Pollo. Es el pollito desmenuzado. Vamos a mezclar todo rápidamente y lo voy a condimentar. Bueno, chicos, yo agarro las tapas, ¿sí? De los canelones. Acá las ves. Y voy a, el mismo relleno, ¿ven cómo va quedando? Le ponemos sal, pimienta. Una vez que esté la sal y la pimienta, voy a probar. Voy a probar. Dele, Lunita. Muy bien. Sal, pimienta. Mezcle, mezcle. Ahí mezclamos, pimientamos. Ahí está. Mezcle, mezcle, Luna. Mezcle, mezcle, mezcle sin miedo. Lo que tiene que ir al fondo y mezclar que los vegetales no queden. Pasalo a nafta. Sí, la verdad que está a diésel. Era diésel y era nafta el auto. No estaría... No arranca, ¿no? Ahora sí. Lo probé, está bien. Vieron que tiene todos los vegetales. Morroncito asado le puse. Y aparte, albahaca que le queda bien. La ricota. La ricota, queso de rallar. Lo probé. Está sabroso. Ahora sí. Ahí no lo pruebo más. Ese es el relleno que les aseguro que con el pollo y demás queda muy, pero muy rico. Lo que vamos a hacer es así. Miren cómo armo los canelones. Y arranca o no arranca. Aunque estés en casa, poner en una manga, aunque no sean estas descartables, mejor así no tiramos. Hay mangas descartables que son biodegradables. Como las bolsas que ya están en la Argentina, que están muy buenas de residuos. Porque vos pensás, si va la bolsa de residuos a la tirada, donde sea, eso va a la tierra y tarda muchos, muchos años en poder incorporarse, digamos, a la tierra. Las bolsas biodegradables tardan tres meses nada más. Entonces la bolsita va, no hay que reciclar, va a la tierra y en tres meses no quedó nada. ¿Sí? Con el tiempo serán mucho más accesibles. Hoy salen el doble, pero hay mangas y todas las cosas para la gastronomía para no contaminar. Chicos, estos son nuestros amigos los canelones. ¿Les gustan así? ¿Viste que quedan? Solo presiono, presiono para que el relleno vaya hacia afuera y cuando está afuera, ¡tac! Para que queden más lindos. ¿Se ven? ¡Van, hermoso! Bien, una vez que están, es esto. Fijate, harina, harina y manteca. Hacemos lo que llamamos un roux. El roux está listo, normalmente lo cocinamos uno o dos minutos sobre el fuego. Es importante cocinar bien la mezcla de harina y manteca sobre el fuego. No fuego alto porque si no, queman la manteca. Cuando esto está listo, vamos a agarrar, vamos a agarrar. Le voy a incorporar, voy a correr del fuego, así en casa cuesta menos. Vamos a agarrar de la cantidad de leche que tenemos aproximadamente hasta la mitad, la agregamos de una vez. Y de esa manera logro una pasta donde es fácil desarmar los grumos, que queden listo y no queden los grumos. Ok. Una vez que esto está listo, entonces sí puedo agregar fácilmente el resto de la leche. Está muy bien. Esto es lo que llamamos salsa blanca. Bechamel. Bechamel, vuelvo al fuego, se va a integrar porque ya no hay grumitos chiquitos. Simplemente que hierva. Cuando hierve le ponemos el condimento tradicional, que no es otra cosa que qué. Sal. Sal. Y no es moscada. Un poquito de pimienta y no es moscada. Yo en casa la leche la pongo fría, ¿está bien? Sí, está bien, pero va a estar mezclando muchísimo más tiempo del que voy a estar yo porque la leche la pusiste fría acá, tenés que esperar que hierva. Acá está caliente, hierve rápido, entonces ahorrás tiempo. Lo único, manchas dos recipientes. No importa. Uno para hervir la leche y otra para hacer el rú. Está bien. Se la va. Muy bien. Chicos, en el relleno de los canelones, en los vegetales, cuando los saltean, pusimos sal. Lo que también les recomiendo poner es orégano, tomillo, picadito, fresco. Le queda muy bien. Orégano, tomillo, el que le gusta orégano, un poquito de orégano. Yo igual hoy en la salsa tengo qué. ¿Se acuerdan cuando hice la salsa de los tomates cherry hoy? Sí. Aparte de tener tomillo, le había puesto unas varitas de romero. Así que tengo el sabor del romero también en la salsa. Vamos. Tiene que volver a hervir. Ahí hierve. Están lentejas. Los juguitos. ¿Eh? Sí. Bueno. Ahí va. Ahí va. Ahí empieza a hervir. Me preparo esto, miren. Unas yemas de huevo con un poquito de crema de leche. Esto es para terminar mi receta. Ahí. Ahí hierve. Ven, ahí está herviendo. ¿De acuerdo? Cuando hierve, ¿qué tengo? Esto es un resaltador de sabor. Le cambia el color a la salsa. La deja como un terciopelo. Si estaba salada, queda resalada. Así que cuidado. La yema resalta mucho el sabor. Le cambia la textura. Agrego esto en caliente. Apago el fuego antes de que vuelva a hervir. Y me queda impecable. Esto se llama salsa morning. Miren, uno hace así generalmente. Agarra los canelones y le pone la salsa. Si querés que queden impecables, agarra un pincel y los pintás con la salsa. Ahí. ¿Se ve? Sí. Podés pintarlos dos o tres veces. Y cada capa que le des, le va dejando una capa más de la salsa por arriba a cada canelón. En vez de tirarlos con una cuchara, quedan mucho más prolijos y la salsa le queda perfecta por todos lados. ¿Lo ves bien? Muy bien. Entonces, si lo ves bien, en el momento que tenés, viste, si es el primero, vuelvo a ponerle otra capa. Cuando se va enfriando es como una laca. Podés poner la segunda y la vuelve a cubrir. No es que se cae, ¿ves? Es una laca. Entonces, podés tener un canelón con la cantidad de salsa arriba que quieras. Quesito de rallar. Por eso, le pones laca la cantidad que quieras. Muy bien, Guido. Muy bien, muy bien. No lo había escuchado. Perdóneme. Muy, muy creativo, ¿eh? Horno. 180, 200 grados que se gratinen. Se van al horno. ¿Sí? Ah, importante. Para cocinarlos, para cocinarlos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un poquito de crema en un recipiente en el fondo. Crema de leche o salsa bechamel. ¿Para qué? Esto sirve para que no se endurezcan abajo, que no queden como un cartón en la parte de abajo. Se van al horno a cocinarlos. Señores, ¿sí? Canelones. Se van al horno sin problema. Vamos a traer canelones. Ahí van. Pueden ser en sartén y demás. Esta es la salsa que hicimos, que le vamos a poner ahora todo el sabor. A ver cómo está. Muy bien. Salsa esta. Acordate que la salpita que hicimos es mitad tomatito cherry, mitad tomate perita. Corro al teléfono que juega conmigo. Sabes que sin tu voz, ahora estoy perdido. Fíjate. ¿Les gusta con salsa? Salsa. Canelones. Canelones. ¡Ay, qué rico! Con la salsita pertinente arriba. Ahí va. Esta es la versión. Si quieren presentar sacándolos de su recipiente. Sí. Ahí. Y si no, también vamos a agarrar. Colocamos canelones. ¡Ay, mirá lo que es eso! Salsa de tomate en los bordes. ¡Muy bueno! Y esto. ¡Ariel Rodríguez Palacio! Con esa ilusión que no vengo a traducirlo. Quiere, me quiere decir que no vengo a traducirlo. ¡Panelones para hoy!